Bueno, pero eso no es todo. Karen Roca estaría revelando en estas comunicaciones una supuesta relación de confianza entre la concuñada de Vizcarra y los fiscales Pablo Sánchez y José Domingo Pérez. Permisite de tus comentarios. ¿Cómo se une, o sea, Domingo Pérez con la cuñada de Vizcarra? En Moquegua. En Moquegua. Sí. En Moquegua lo conoce a él. Con los casos que el presidente tenía. Todavía sí. Las denuncias que él tenía. Sí. Que bueno era la represa de Chiri Mayumi. ¿Has visto ese hombre que ha salido del Congreso? Sí. Esas denuncias. Ahí se mete Domingo Pérez. Ya. Pero coordina con la cuñada. Sí. Todo coordina con la cuñada. ¿Cómo se llama la cuñada? La cuñada se llama Rosmari Silva. ¿Y está casada con...? El hijo, o el hermano de Maribel. ¿Con cuñada? Sí. Eso con cuñada. ¿Y la cuñada estaba en contacto con Pablo Sánchez? ¿Y sabes qué conversamos? ¿O solamente dos o tres? No. ¿Quién ve el tema de la fiscalía, del presupuesto? La Zoraida, ¿no? Ya. Ya. Ellos querían el presupuesto para la fiscalía que se les ha dado. Y eso lo ha gestionado la cuñada. ¿La cuñada de Martín? Sí, Rosmaris Silva. Rosmaris Silva. Ajá. ¿Ahora último? Claro, el presupuesto que ellos querían para la fiscalía. Ya. Eso es lo que se me debe de hacer. Ya. Gracias. Gracias.